Música Muchas cosas están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy muy malo Tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Si muchas otras he bebido Quien en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido Que buena, que buena tu fe Así, así Otra vueltecita Otra vueltecita Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he mentido Si muchas otras he bebido Quien en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido Por más que me agonemos Como la pregunta ¿Puedo ver? Si muchas otras he bebido